Según el Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA, el ingreso de una nueva onda tropical en nuestro territorio estará ocasionando lluvias en las próximas horas a nivel nacional. Para el día miércoles la onda tropical número 20 sigue su circulación, mientras tanto la onda tropical número 21 seguirá circulando dentro del territorio que ha estado afectando desde horas de ayer como también para el día miércoles. Se acerca otra onda tropical localizada en el Caribe Central hacia el Caribe Centroamérica y otra onda tropical desde el Atlántico hacia la Antía Menores. Las condiciones para este día miércoles pues mantenemos lluvias con tormenta eléctrica por los efectos de la onda tropical número 21 que estará generando algunas condiciones a partir de las 10 de la mañana hacia en horas de la tarde, mientras que en horas de la tarde hacia en horas de la noche mantendremos lluvias en las zonas del Caribe como también en la región central del Triángulo Minero, pero tendremos lluvias en la zona del Pacífico con condiciones de lluvias con tormenta eléctrica para en horas de la tarde ser y parte de la noche. Para el día jueves la onda tropical número 21 sigue su circulación hacia el Pacífico Oeste, otra onda tropical del Caribe Central hacia el Caribe Centroamérica sigue su circulación esperando aproximación para el día viernes en horas de la noche a sábado de posibilidades de lluvias también con tormenta eléctrica. Dos ondas tropicales siguen circulando desde el Atlántico hacia las días menores. Las condiciones para el día jueves pues mantenemos condiciones de lluvia en horas de la mañana sobre la parte del Caribe en la zona central también lluvias con tormenta eléctrica en horas de la mañana hacia en horas de la tarde y para en horas de la tarde hacia en horas de la noche lluvias con tormenta eléctrica en la zona del Pacífico bastante intensa, incluyendo la zona de Estelí, Matagalpa, Buaco, León, Chinandega, Managua, Inotepe y Rivas que tendremos pues condiciones de lluvias bastante fuertes. Para el día viernes y sábado y domingo, mantendremos pues siempre condiciones de posibilidades de lluvias por afectaciones de la onda tropical número 22 que estará acercándose a nuestras costas a partir del día viernes en horas del mediodía para el día sábado. Para este miércoles, la onda ya estará pasando por nuestro territorio. Las lluvias serán a partir de las 10 de la mañana en la costa Caribe Norte y Sur y en el caso de la región central y Pacífico, las lluvias podrían presentarse desde la tarde y parte de la noche.